No hay elección, no hemos podido hacer unas elecciones democráticas, antes la elección era adero, lancémonos a la parte de participación. Este salón de clases se convirtió en escenario de diálogo, aclaraciones y concertación. Docentes y directivos del Politécnico Gran Colombiano se sentaron a escuchar a los representantes de los estudiantes, quienes expresaron sus inquietudes. La alianza SENA, los promedios académicos, el servicio de transporte y la calidad en la educación fueron algunos de los temas que se discutieron. Se habló de generar más debate académico, más conferencias, creo que la cosa fue muy interesante y en el tema puntual que nos ocupa el SENA, pues por supuesto lo que ellos buscaron era información, esa información de qué se trata, creo que logramos unas claridades importantes. Iris Cruz fue una de las estudiantes que aprovechó este espacio para hablar en nombre de sus compañeros. El tema que tocamos básicamente fue calidad y cantidad de personas que hay en la universidad y en base a eso, cuál es el problema de fondo que tenemos y de forma para poder estructurar estos problemas, captar sus opiniones y los pusimos sobre la mesa para de alguna manera organizarlos. También asistieron algunos voceros de la Mesa Técnica Transitoria MTT, quienes se refirieron a la necesidad de fortalecer los órganos de participación en el Politécnico Gran Colombiano. Llegamos como mesa primero para aclarar el papel de la mesa. Nosotros siempre queremos ser un puente entre la comunidad estudiantil y las directivas donde se puedan generar espacios de diálogo. Ya a raíz de eso se generaron otro tipo de inquietudes como por ejemplo a nivel coyuntural que es lo que está pasando ahorita con la inconformidad que hay con algunos de los convenios que se han firmado. Una de las propuestas que surgió fue la de realizar un segundo encuentro en el que pueda participar toda la comunidad universitaria. Los estudiantes llegan al acuerdo de que cualquier manifestación que se quiera hacer tiene las mejores intenciones y quiere sacar adelante procesos dentro de la universidad. No hay ninguna iniciativa que quiera hacerle daño al plantel de ninguna manera, ni a las directivas, ni a los mismos estudiantes, ni a las instalaciones. Nos vamos a organizar como profesores, directivas, estudiantes para hacer un encuentro de diálogo y de comunicación abierta con todos los que quieran participar en la comunidad estudiantil y académica para precisamente plantear inquietudes sobre las dificultades que se puedan presentar en la universidad. Los usuarios de las redes sociales también tuvieron representación. Los creadores del evento en Facebook Protesta Estudiantil asistieron a la reunión y enviaron un mensaje a todos sus seguidores. Va a haber un debate en el cual se va a informar, se van a aclarar las cosas, porque así como nosotros tuvimos el derecho a aclararnos e informarnos, también va a haber un espacio abierto para ustedes. Que hagamos de esto un movimiento bien civilizado y también que hagamos parte de la MTT, que es un movimiento que viene desde hace rato funcionando, pero que hay que apoyarlos, que son estudiantes que nos están representando y que quieren el bien para la universidad. Al final de la reunión, el balance fue positivo. Muchísimas dudas se aclararon. De hecho, lo enriquecedor de este espacio no solo fue como tener un encuentro directo con la universidad, sino que evidenciar que la universidad realmente nos pone atención como estudiantes, nos pone atención a nuestras opiniones y básicamente lo enriquecedor de eso es que podemos construir. Pues yo creo que se generó un espacio muy, muy enriquecedor y realmente yo creo que lo rescatable es que contamos y lo ratificamos, que contamos con estudiantes muy pilos, con estudiantes muy comprometidos, que tienen mucho interés por la universidad y que definitivamente están interesados en generar espacios de construcción. Fueron más de tres horas de discusión. Al final, todos coincidieron en que cuando hay dificultades, la mejor solución se encuentra a través del diálogo y los buenos argumentos.